Abra una revisión a fondo de la ley de movilidad vigente para mejorar la agilización de trámites de renovación, revisión de unidades, el tabulador del cobro de los servicios de grúas, entre otros, al ser un tema de interés entre los ciudadanos. Jorge Pérez Pérez, director del Instituto de Movilidad, aseguró que por el momento el servicio de transporte que se prestan a través de las plataformas digitales no puede operar como en otros estados o países, debido a los términos que establece la ley en la materia. Pese a que la empresa Uber ha promovido diversos recursos legales, estos no le permiten operar, por lo que deberán esperar que se resuelvan en la última instancia, que podría ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, es urgente normar el cobro del servicio de grúas, pues actualmente no existe un tabulador, por lo que urge trabajar en una propuesta para que los cobros sean adecuados a la situación socioeconómica de los ciudadanos.